Hola, hola mis queridos amigos de Aries, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Como siempre les digo, denle like, suscríbanse, compartan, activen la campanita para que reciban notificaciones de todos los videos que voy a ir subiendo. Si esta lectura no resuena contigo, puedes ir a ver tu signo lunar ascendente o Venus. Recuerden que estoy leyendo para mucha gente, puede ser que no resuene contigo, sino con la persona de tu interés o el crash washer, la persona que esté viendo para cáncer el día, perdón, ups, a lo mejor está lidiando con un cáncer. Que esté lidiando con Aries el día de hoy, ok, si quieres ser parte de mi canal de Paten donde hago la segunda parte de las lecturas o la extensión de las lecturas, te puedes inscribir aquí en la pantalla va a salir el link. A lo mejor a alguien se le ha salido decir otro nombre, pero ahorita le seguimos. Aquí va a salir o en la descripción también está el link o por mi página oficial www.casanatentatrestarot.com, ahí también te puedes inscribir, ¿qué? Hago la extensión de las lecturas. Ok, bueno, vamos a empezar con el 5 de bastos. Ok, el colgado y el 3 de copas de arriba del mazo, el 7 de pentáculos. ¿Esto qué quiere decir? Hay una persona que se siente celosa, ok, puede ser que tú dejaste una relación en el pasado y esa persona te está observando ahora y está celosa. Esto es celos, competencia y envidia. Y el colgado es, aquí dice el ángel de la profecía, pero esto yo lo entiendo como, tú dejaste una persona colgada o una persona te dejó colgada a ti, tú seguiste con tu vida y ahora esta persona está celosa, se siente colgado o colgada. Y mira, arriba de este mazo que tengo aquí, tengo el colgado también, puede ser que estés liando con una persona de piscis, una persona de cáncer, por algo dije cáncer, una persona de Leo o una persona de Tauro, no tiene que ser. Estos son los niños que están aquí hasta ahorita. Pero esto quiere decir para mí, yo es lo que siento, esta persona del pasado, ustedes, si esta persona te dejó a ti colgado y nunca te volvió a hablar, es como que de repente se va a parecer a querer una reconciliación contigo, porque esta persona se siente colgada en el frío, se siente que tú ya no quieres nada con él o ella, ¿ok? O puede ser que tú te sientas así, que tú quieras reconciliarte con una persona, pero vamos a sacar más información, vamos a preguntar a los ángeles de arcángeles que nos den claridad de toda esta cosa. Pero quiero que sepas que esta es una prueba, puede ser que algunos de mis aries que me estén viendo el día de hoy, quiero decir cáncer de nuevo, aquí estamos lidiando con un cáncer de plano, ¿ok? Pero es, algunos de mis aries están, puede ser que tengan dones, porque este es el ángel de la profecía y que ustedes sepan más o menos qué va a suceder, o que sepan que va a haber una reconciliación, que hayan visto eso en sus sueños, o yo les estoy profetizando a ustedes que va a haber una reconciliación. Vamos a ver, el 2 de bitcoins o de pentáculos, esto habla que esta persona jugó contigo y con alguien más, tú terminaste esa relación, ¿ok? Esta persona se arrepiente de lo que te hizo. El 7 de pentáculos de nuevo, que es esta, y el 3 de bastos, habla que esta persona ahora sí quiere invertir tiempo, dinero y esfuerzo en ti, está esperando una oportunidad contigo. Esto sucedió en una vida pasada, mis queridos amiguis aries, ¿ok? Con el 6 de copas aquí, esto, para mí, el 6 de copas es una vida pasada, también es nostalgia. Puede ser que tú, eh, has estado esperando que esta persona regrese a ti, que tú todavía sueñas con esta persona, porque esta persona de aquí está soñando despierto. Aquí siento también esto, puede ser que tú seas la persona que extraña al pasado, que tú has esperado que esta persona te pida perdón, o tener una reconciliación con esta persona desde hace rato, ¿ok? Si esta persona te engañó en el pasado, siento que tú eres una persona celosa, y que tú dijiste, yo no voy a estar de segundo frente, y te fuiste, pero todos nos te dieron celos. Te has sentido colgado por mucho tiempo, has estado soñando despierto o despierta por esta persona que regrese a ti por mucho tiempo. Y la conexión es fuerte, puede ser de llamas gemelas o almas gemelas, no tiene que ser, pero con el 6 de copas aquí, lo que entiendo es que la conexión es muy fuerte porque te sucedió en una vida pasada. Es como, no puedes saber por qué te importa tanto esa persona, o por qué te gusta tanto, o por qué has estado tanto tiempo pensando en esa persona, o sea, ¿qué te dio? ¿Te dio todo lo H? ¿O qué te dio? ¿Por qué te sientes tan atraído? ¿O por qué te gusta tanto esta persona? ¿O por qué no puedes olvidar a esta persona? No entiendes, ¿verdad? Pero aquí siento que los papeles se están invirtiendo, a lo mejor has estado viendo mucho el 666, les digo que habla del divino equilibrio. Siento que sí extrañas a esta persona, pero estás en un punto ahorita en que se están invirtiendo los papeles. Ahora esta persona te está empezando a extrañar, es como el mundo, ¿verdad? Para ti eso ya terminó, se te ha hecho muy difícil, has estado, te digo, soñando despierto o despierta porque esta persona regrese, pero estás en un punto en tu vida que como que eso ya se acabó, como que lo que sigue, ¿me explico? Ya dejaste de pensar en esa persona y ahora esta persona está empezando a sentir, a llorar, a extrañarte, puede ser que esta persona si te dejó por alguien más, ya terminó la relación con esa persona y ahora te extraña y quiere volver. O sea, aquí siento energía de llamas gemelas como que, como que están espejeándose, ¿verdad? En el momento que, si eres llama gemela, en el momento que tú decides, porque es una decisión, el amor siempre va a estar ahí, ¿ok? Pero ya en otro sentido, en otro nivel de madurez, cuando tú decides ya no voy a esperar a esta persona, si el universo me da alguien más, qué bueno, pero ya, yo mentalmente y con mi corazón ya no voy a estar esperando que esta persona regrese o que me pida perdón. Algo sucede mágico en el universo que te escucha, ¿ok? Y es cuando empiezan los cambios, empiezan los cambios, de veras. Entonces, aquí siento, y como les he dicho, toda esta semana o estas semanas se acabó un ciclo karmático. Y nos hemos sentido nostálgicos y extrañando, por eso está este colgado y este seis de copas que habla de nostalgia del pasado, porque es como, si se está repitiendo un ciclo karmático, espero que me entiendan. Imagínense que es como que tu alma está recordando una vida pasada y a lo mejor no sabes por qué te sientes triste o por qué estás recordando a esta persona o por qué de repente. Yo he llorado mucho estos días, yo sé, lo juro por Dios, que no es mi energía, es la de mi llama gemela. Porque yo de dónde estoy tan chiple y un llanto de, ¿verdad? Y no soy yo, de veras, yo siento mucho frío, confirmación. Les estoy diciendo esto porque todos de alguna manera estamos viviendo lo mismo, por eso lo digo, no porque sea hablando de mí. Pero es, ay, qué suspirote. Esta persona te está extrañando, está llorando lo que perdió, quiere una oportunidad, ahora sí quiere poner tiempo, dinero y esfuerzo en ti. Ahora te extraña, sabe que la regó, se arrepiente. A esta persona se le ha hecho tan difícil haberte dejado como a ti. Este es un mundo. El mundo, este es como el Atlas. Atlas, Atlas, eh, he visto mucho la referencia de Atlantis últimamente, he visto mucho Atlantis, Atlántida por todos lados. Y yo les he dicho que en una vida pasada viví en Atlántida, ¿verdad? Son recuerdos que tienes, cuando despiertas espiritualmente vas a recordar vidas pasadas. Estaba viendo mucho lo que hablaba Platón de la Atlántida y no sé por qué se me vino solamente por el mundo. Puede ser que ustedes estén recordando cosas que vivieron como tipo Grecia, Atlántida era así, era como, después les hago un video de eso porque es muy intenso. Pero puede ser que tú estés recordando eso, pero el punto es que tu alma lo está recordando, no exactamente tu cuerpo. Y si en una vida pasada sufriste o moriste o lo que sea en este tiempo, es como que se acaba un ciclo y empieza otro. ¿Me explico? ¿Cómo les explico esto? Como los relojs de arena, se acaba el tiempo, ya salió toda la arenita, entonces es tiempo de darle vuelta. Y ahorita tú estás empezando a soltar, a sanar y esta persona está empezando a extrañarte, a crear una reconciliación. Se están volteando los papeles, ¿me explico? Ok, espero me hayan entendido. ¿Vas a la energía que siento aquí? La emperatriz en esta posición es que así te ven, esta es una divina femenina, seas hombre o mujer es tu energía, puede ser que seas hombre y tengas esta energía, y no quiere decir que seas gay, como siempre lo digo. La energía femenina o divina femenina es una persona que es muy noble, que es muy dulce, que tiene una energía enorme y por lo tanto tiene mucha abundancia. Esta es una persona que tiene dinero o que está estable económicamente porque es buena persona, porque es trabajadora o trabajador, porque es buena gente. Y como les he dicho, como es adentro, es afuera. Si tú tienes un buen corazón, tienes una energía hermosa. Tu centro, tu núcleo es hermoso. Y de aquí, como en el planeta, como en el mundo, ¿verdad? En el centro del mundo es donde empieza la energía, es como en el corazón. Ustedes saben que la palabra pirámide es fuego en el centro. Aquí. Nosotros somos una pirámide, ¿verdad? No les estoy dando una clase, pero es lo que estoy viendo en mi mente. Somos el cuerpo, el espíritu, cuerpo y conciencia, la trinidad. Pero la pirámide, en el centro está el corazón, el pyrus, el fuego interior, el corazón de Jesús, la flama, la llama. O sea, esto aquí me está hablando llamas gemelas, sorry, pero es lo que estoy viendo en mi mente. ¿Me explico? Entonces, se está aprendiendo una flama en el universo, en la tierra, ahorita, con todo lo que está sucediendo. Ustedes lo van a sentir en su chakra corazón. Porque se están recordando vidas pasadas. A nivel conciencia, la conciencia crística o la conciencia de Dios está recordando ese tiempo cuando vivimos en la Atlántida. O cuando, si no sientes que esta lectura resuena contigo, no es para ti, si no eres una persona espiritual, te vas a reír de esto porque escuché a alguien reírse. Cuando ya estás muy entrado en esto espiritual, entiendes esto a la perfección. Que si no lo entiendes, no te rías, aprende, ¿verdad? Pero esto lo que quiere decir es que estamos recordando. La Atlántida era como el Edén o el principio, el Alfa y el Omega. Porque lo voy a decir esto de alguna manera porque es lo que he estado viendo estos tres días para acá. Muchísimo de la Atlántida. Platón hablaba de la Atlántida como si fuera algo físico y toda la gente se la ha pasado buscando la Atlántida. Es una ciudad perdida porque en realidad todavía no existe. Está en el futuro y estuvo en el pasado. ¿Me explico? Si existió, iba a existir. ¿Me entendieron ese punto? Porque es el principio y el fin. Es esa parte del reloj de arena que está en medio. Esa parte. ¿Cuál es esa parte? Ustedes saben que un reloj tiene 12 horas. No quiero aquí darles una clase, pero es lo que estoy viendo y siento que este es un mensaje que alguien tiene que escuchar para entender. Y porque estoy viendo lo inquietante. Como dejando llorar. El reloj tiene 12 horas. ¿Verdad? Un día tiene 24 horas. ¿Verdad? Pero ese 25 o cada 25 mil años se acaba la humanidad y empieza otra. A eso me estoy refiriendo. No quiero ponerme muy aquí científica ni nada de eso, pero estamos a punto de terminar una humanidad, un ciclo. No se acaba el mundo, la humanidad. ¿Ok? Aquellos que estén en la conciencia crística van a sobrevivir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese número 25 o el número 13 del que les voy a hablar es nada más y nada menos que la conciencia crística o la divinidad. La Atlántida es la divinidad. Aquí siento que hay una persona con el colgado aquí dos veces. Siento que si ustedes son llamas gemelas, puede ser que tú seas la divina femenina y el 13, confirmación. Despertaste primero, ahora tu llama gemela está despertando a saber que es una llama gemela, está teniendo recuerdos de la Atlántida. ¿De qué? De su divinidad. ¿De qué es una persona divina? Quiero llorar. De que es una persona divina, que no es un simple mortal. Y ahora sí quiero una oportunidad. Ahora es como que la regué. ¿Por qué no estuve con ella, con él? ¿Por qué le engañé? ¿Por qué lo engañé con alguien más? Si esta persona era mi vida. Dejé ir a una divina femenina por alguien. O sea, pero es una lección que esta persona tenía que aprender para. Vi el 333 cuando dije eso, confirmación. Y mira, esta energía es el 111 que también has de estar viendo ese número que significa yo con el todo. El 3, esta persona, nosotros somos el cuerpo. La divinidad es el Espíritu Santo y la conciencia es el universo. Si yo estoy conectado con el universo, mi cuerpo, el Hijo, con el Espíritu Santo y el Padre. ¿Verdad? Espero que me entiendan. Tú estás conectado con la divinidad. Esta persona apenas está conectando con esa sabiduría. Entonces, ahora se está dando cuenta que la regó. Pero puede ser que ustedes vayan a tener una reconciliación en el futuro. No siento que ahorita. Puede ser que tal vez en este año o el año que entra. Porque van a suceder muchas estrellas y muchos cambios en el universo que son bellos. Que he estado viendo mucho esos días. Por eso les estoy diciendo esto. Porque les voy a decir otra cosa. Si, por ejemplo, en una vida pasada te asesinaron. O moriste de alguna manera. Ahorita vas a tener recuerdos de eso. O vas a tener recuerdos de veras. Eso es lo que he estado viendo. Es como si el universo te está diciendo. Como la película que les enseñé de la Supernova o del 2-2-2. ¿Ok? Y no les hablaba en la comunidad que era el tiempo divino de Dios. ¿Por qué? Porque es como que, como en esa película, explota el Supernova, la estrella. Y estás viendo tu pasado 30 años antes. Por eso estamos teniendo tristeza. Por eso estamos recordando mucho. Por eso nos sentimos colgados. Porque estamos recordando la vida pasada. Si en una vida pasada te mataron. O si en una vida pasada tuviste un accidente. Yo conocí a una pareja de llamas gemelas que ellos murieron en un accidente juntos en una vida pasada. ¿Ok? Y les voy a platicar así bien rápido. Y los dos tenían los mismos sueños al mismo tiempo. Puede ser que ahorita estés teniendo sueños de esa vida pasada donde te mataron o tuviste un accidente. Tu llama gemela también lo va a tener. Entonces, es esa nostalgia de saber que... Puede ser que tú no lo sepas, pero tu alma sí. Espero me entiendan y no se aburran con este video. Porque hay unas personas que se aburren con este tipo de temas. Pero pues así soy yo y así es lo que veo y lo que tengo que decir. Porque es muy profundo, pero es cierto. Vi el 5-5 cuando dije eso. 5-5-5 que habla de movimiento. Entonces, cuando tú estás recordando esas vidas pasadas y más o menos te das cuenta. Híjole, esto me sucedió en una vida pasada. En esta la voy a arreglar. Y quiebras ese ciclo. ¿Verdad? Empieza una vida nueva y es lo que está sucediendo en este momento. A lo mejor has visto mucho el 6-6-6 que habla del divino equilibrio o del comienzo de una nueva era. De una terra nova. De una nueva humanidad. ¿Ok? Yo sé que es muy intenso. Pero es como yo veo la vida y como yo lo he entendido a lo largo de esto. Porque el universo me lo enseña y te lo está enseñando a ti también. Tal vez no lo entiendas. Yo te estoy enseñando un poquito de lo que yo he aprendido para que no te claves o no te sientas triste. Si no, si el universo te enseña por todos lados caballos blancos o por todos lados te enseña palmas o por todos lados te enseña unicornios blancos o la Atlántida que estés viendo mucho, significa que te está mandando mensajes de que tú tienes divinidad, de que te está haciendo recordar una vida pasada. Te está haciendo recordar eso o también esos sueños que les he dicho que he tenido mucho con muertos porque estamos más cerca de ahí, de lo divino, de lo que no es la materia, de lo divino, ¿verdad? Y estamos siendo protegidos. Entonces, por eso estás muy sensible, porque aquí siento espejo. Y ustedes saben, el reloj de arena es un espejo. Es exactamente lo mismo. Si lo pones así, es exactamente lo mismo de un lado y de otro. Es un espejo. ¿Ok? Entonces, espero me entiendan hasta ahorita. Con este sol, yo aquí entiendo la iluminación completa. Y con este nueve de copas, es que esta persona está como, puede ser que haya tenido un sueño o que haya tenido algo, como sincronías, me dio mucho frío, de arriba abajo le viene clavo. Esta persona está teniendo sueños intensos, está sufriendo porque ha sentido mucho llanto, pero mucho llanto. Hay mucha gente llorando en el mundo ahorita. Hay mucha gente. Pero ustedes a lo mejor han sentido mucho frío, o si en el pasado sentían mucho coraje por esta persona, ahorita como que, ay, pobrecito, pobrecita, de seguro me está extrañando. O puede ser que le dé otra oportunidad. ¿No? Así te sientes. Porque el universo nos está poniendo chibles o sensibles porque estamos recordando esas vidas pasadas. Dios, el universo. Aquí puede ser que estés liando con un Leo, un Libra Tauro o una persona de Pisces. Siento muchos nervios, pero está una energía tan bonita ahorita en el ambiente. Si a ustedes les da ganas llorar, les da ganas de llorar, lloren. Porque ya les dije, eso. Y mira, el cuatro de espadas es sanar, sanar. ¿Qué les dije de la estrella? De la supernova. Estoy diciendo, este es un regalo de Dios. Esa estrella que Dios nos manda es recordar vidas pasadas. Va a durar seis meses. He estudiado un poquito de eso, pero no dicen exactamente cuántos años. Pero a mí Dios me dijo una fecha que es el 22 de junio. ¿Ok? Que otra vez, si un reloj es 12, es 6, es junio. A lo mejor has estado viendo mucho los pavos reales o el peacock. El peacock en el pasado significaba el mes de junio y la realeza. ¿Ok? Para que vean. Si ustedes han visto todo esto, todos los datos que les he estado diciendo del caballo blanco, la palma, todo eso, porque lo he estado viendo muchísimo estos días, tiene algo en específico. Yo observo absolutamente todo lo que veo. Se los estoy compartiendo para que vean por qué está sucediendo eso. Porque a veces ves muchas sincronías y dices, pero ¿por qué me está pasando esto? Yo les estoy diciendo por qué. ¿Ok? Entonces, si tú sabes más o menos lo que te va a pasar, como en esa película 2-2-2, porque estás conectando las sincronías y dices, esto me pasó en una vida pasada y no la vuelvo a regar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se quiebra un ciclo karmático y no la riegas, es que vas a empezar una vida nueva. Ya no vas a quedarte clavado en que, por ejemplo, si toda la vida tienes mala suerte en el amor o toda la vida tienes mala suerte en el dinero, es como que ese ciclo se acabó. Viene abundancia, sanar, felicidad, todos tus deseos, la estrella, el sol, el sacerdote. Estuviste colgado mucho tiempo porque si la regaste en una vida pasada, estuviste repitiendo en cada vida el mismo ciclo, pero ya ahorita despertaste, te diste cuenta en dónde estaba el error. Dijiste, ay, aquí le voy a cambiar. Esta persona se está dando cuenta de eso, ahorita. Si tú quieres regresar con esta persona, es ya tu problema, ¿verdad? Pero cuando esta persona regrese, ¿va a regresar cambiada o va a regresar? Puede ser que se tarde porque ahorita esta persona está iluminándose. El colgado también representa un despertador espiritual. Esta persona está en su cucún ahorita, despertando espiritualmente, llorando la noche del alma, sanando porque está siendo iluminado o iluminada por Dios. ¿Qué? Porque está sanando. Y tú a lo mejor estás sintiendo la sanación de esa persona. Todo este sufrimiento que está sucediendo en la tierra ahorita, el sufrimiento es para sanar, ¿ok? Y hablando de seises, la palabra sixtus significa purificar. O el que está en llamas, es como el serafín. Los serafines son los ángeles que están más cerca de Dios, los que están quemados, los que están quemándose, los que se están purificando. Y el infierno son las llamas. Pero las llamas no son por las llamas del infierno. Nosotros somos las llamas del infierno, las llamas gemelas, que nos vinimos a purificar en este tiempo y espacio. ¿Ok? Aquí siento que estoy lidiando con llamas gemelas. No me quise poner profunda, pero siento que estoy lidiando con una persona de Géminis o que tú estás lidiando con una persona de Géminis que son muy buenos para hablar o personas que hablan muy profundo, como poetas o algo así. Siento alguien que está soñando mucho o filosofando acerca del universo. Yo nada más les estoy dando un dato de lo que yo he experimentado y lo que siento para ahorrarte uno o dos años de estudio si quieres tomar este mensaje, si no está bien. ¿Verdad? Siento que en el pasado puede ser que despertaste y esta persona no te hizo caso. Ahora se está dando cuenta. Ahora está investigando. Esta persona a lo mejor se va a tardar un rato en volver contigo. Aquí yo siento que es porque se está iluminando. Pero si te sientes triste por un buen rato, a lo mejor estás lidiando con un acuario también, o Tauro te digo, Leo. Si te sientes triste por un rato, quiero que entiendas que ese llanto que estás sintiendo o esas ganas de llorar no eres tú. Es la persona de tu interés. Entonces, para muchos de ustedes puede ser que todavía no conoces a tu llama gemela. Puede ser que la persona que conociste en el pasado era tu falso gemelo o la persona que tú pensabas que era tu gemelo. ¿Me explico? Pero el sol, el sacerdote y la sacerdotisa en el futuro hablan de estar en otro nivel de conciencia. Tú vas a estar en otro nivel de conciencia y con este 10 de copas es que vas a recibir toda tu felicidad. O sea, aquí yo estoy ligando con llamas gemelas o una persona que va a ser muy feliz porque ya quebró un ciclo karmático. Pero vámonos a Patreon a seguir con el chisme porque esta lectura está divina. Me encanta cuando se ponen las cosas intensas y no es nada más puro chisme y puro brujerías y puro de eso. Me encanta que me saquen tema de dónde hablar de lo que a mí me gusta y de lo que, para lo que nací, para lo que nací en este mundo para hablar de estos temas que me encantan. Hablar como yo veo la vida y como la entiendo. Dijo Grinch. Mira, Aries y Acuario. ¿Qué te dije Acuario? Esto es una estrella. Es iluminación. Tú eres una estrella. Tú eres una llama gemela. Imagínate que el mundo o el universo está en oscuridad. Y nosotros las llamas gemelas somos las estrellitas que iluminamos esa oscuridad y estamos conectadas unas con otras. ¿Ok? Eso es lo que estoy viendo. Todos estos días he estado filosofando acerca de eso. A lo mejor a alguien le van a dar ganas de leer libros o ver videos de ese tipo de cosas. Vas a tener interés estos días por saber de ese tipo de cosas. Yo nada más te digo, ¿ok? Si no eres una llama gemela, igual. ¿Ok? Porque todos estamos viviendo lo mismo en este tiempo ahorita, en este momento. Aquí sale la carta de Acuario y Aries y dice que te pongas en tu poder. Que ya no sufras en el pasado. Que sepas lo que tú vales, lo que tú eres, que eres una estrella, que viniste a brillar y con la pena. Y ese dice open up to change. Es como que va a cambiar tu vida pronto. Te digo. Se acaba un ciclo. Y mira, este es el árbol del Sakura. que ya les dije que el Sakura representa abril. ¿Ok? Y abril está aquí a dos pasos. En abril siempre florecen las... Es la primavera y ya pasó el equinoccio de la primavera. Eso es... Es como el florecimiento o es el principio de una nueva tierra. Así lo siento yo. Todo este caos que está sucediendo en la tierra, pues, le va a afectar a las personas que estén en baja frecuencia. ¿Ok? Solamente. Pero este caos es necesario para el cambio. Para que se salga toda la mugre del cuerpo. Cuando tú te enfermas, es para curar tu cuerpo, para sacar toda la mugre que no necesitas del cuerpo. Porque la madre tierra o la tierra o el universo es un ser vivo. A lo mejor no tiene ojos y boca como tú, pero es un ser vivo que siente. Entonces, si hay mucha mugre, como si comes mucho, imagínate que el cerebro... Sorry por la plática, porque es lo que siento aquí. A lo mejor eres un maestro de ese tipo de temas. El cerebro es el universo y el estómago es la tierra. Entonces, el estómago se pone mal cuando tienes mucha mugre en el cerebro. Se tiene que limpiar el cerebro primero. El corazón es ese punto intermedio que les decía del... del reloj de arena. Es ese punto intermedio. Este es tu Atlántida, tu corazón. Tienes que limpiar tu corazón y eso es lo que está sucediendo. Porque si no hacemos eso, va a haber otra inundación. Como en la Atlántida. No sé, en esta vida no va a acabar el mundo así, pero es un ejemplo, ¿ok? Me puse muy intensa. Lo siento. Si les molesta que hable de esta manera, pues a lo mejor este canal no es para ustedes, pero aquí siempre se van a hablar cosas así, temas de ese tipo. Si no estás en esa frecuencia, a lo mejor no te coincide este video. Pero esto es para despertar gente, despertar conciencias y para que tengan sabiduría y conciencia de lo que está sucediendo y su vida sea más bonita. O sea, ya mejor me callo. Vámonos a Patreon a seguir con el chisme. Vamos a hablar del trabajo, de lo que va a suceder próximamente. La energía está bien bonita aquí. Siento una energía de un cambio grande y de que viene mucha felicidad para ti. Pero vámonos a Patreon. Los quiero mucho. Bye, bye.